¡Hola chiquiles! Bienvenidos a un video nuevo con tu amigo La Gran Enchilada. El día de hoy es jueves, jueves de unboxing y vamos a estar abriendo esta hermosa colección de Celebrations del Charizard de Lanz. ¡Bienvenidos! Tengo que ser siempre el mejor. El mes de diciembre vamos a estar teniendo un sorteo muy especial para todos ustedes, donde les voy a explicar por qué he estado ahí agregando algunas cosas. Si se han dado cuenta en los streams, cada que me ganan voy agregando más cosas y más cosas a ese premio. Va a ser un premio muy especial, muy bonito y además les he estado dejando ahí algunas pistas por ahí, quizás han puesto atención, quizás no. Lo que sí es que te recomiendo que en todos los videos de este mes estés al tanto de haber puesto al menos un comentario y de haberle dado like a los videos porque lo vas a necesitar. Vamos a arrancar con el unboxing entonces y no podemos empezar con nuestro unboxing sin hacer la cámara de la buena suerte. Así que vamos a darle la vuelta a la gorra. ¡Sí! ¡Sí chiquiles! Ya le dimos la vuelta a la gorra. Ahora sí, estamos listos cargaditos de electricidad. ¡Ah! ¡Listos para nuestro unboxing que esperamos que nos vaya súper, súper, súper bien! Y, este, bueno, que puede salirnos aquí en las de Celebrations. Ustedes saben que pueden salir cosas muy chidas. Es un set muy bonito. Tiene 25 cartas clásicas y 25 cartas del set normal. Del set normal nada más nos falta el Mew Shiny y de las clásicas todavía nos faltan algunas, pero no hemos abierto todo. Entonces, vamos a ver qué es lo que viene. La cajita como tal es una cajita... Voy a mover tantito al Pikachu. Es una cajita como tal que no vamos a conservar, que tiene mucha vista. Podemos ver el producto, todo lo que viene aquí. Esto está muy chido. En esta ocasión está en inglés. Y, bueno, Lance, ustedes saben que cuando hicimos el Elite 4 Challenge, que es un stream especial donde literalmente, pues, cuatro, cuatro personajes principales aquí del Lenchiverso, se pusieron las manos y nos pusimos en modo de, este, como el alto mando de canto. Y cada uno eligió, o bueno, tuvimos al azar, qué entrenador era el que íbamos a ser, qué líder del alto mando íbamos a ser. Este es cartón Chile Aquiles. Ya no lo vamos a conservar, así que hay que mandarlo al reciclaje junto con el resto del cartón. No se les olvide que hay que reciclar para mantener el planeta verde. Y eso se puede hacer únicamente con la ayuda de cada uno de nosotros. Estuvo muy padre ese. De hecho, creo que fue muy gustada ese stream. Vamos a repetirlo, pero ahora con el Elite 4 Challenge de Yoto. Vamos a hacer ahora la versión de Yoto. Y este código te lo voy a dar también. Este código te lo voy a dar también al finalizar el stream. No se te olvide. Vamos a sacar todas las cartas. Viene la mega carta. Oh, viene una pequeña aquí. Esto no lo esperaba. Vamos a sacar todo, 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 todo de aquí antes de abrirlo. Está como que tiene excesiva la cantidad de plástico, honestamente. Si me preguntan, Chile Aquiles tiene excesiva esta cantidad de plástico. Pero es para que no se muevan los sobres mientras están ahí, porque si no se pueden desplazar. Es uno de Battle Styles y uno de Darkness of Blaze. Nada mal. Nos puede salir el Charizard gigante y nos puede salir el Tiranitar Mimido que sigue negándosenos. Este plástico, Chile Aquiles, aquí dice es pet y se puede reciclar. Así que manden a reciclar todo esto junto con sus botellas de plástico de los refrescos al pet. Y, bueno, las personas de la basura nos van a agradecer también eso, porque así ya se lo separamos con anticipación. Vamos a ver qué viene aquí. Me interesa mucho ver qué es lo que dice estas. Me gusta que de Celebrations venían este tipo de cosas donde te explican a qué se refieren estas cartas o por qué están estas cartas en esta colección de Celebrations. Entonces aquí dice cuándo es un Pokémon que es un dueño. Como en este caso es un Lance Charizard. Entonces, si quieres llevar este viaje al pasado distante, que no está tan distante, chiquis, yo jugué en canto. Esa fue mi generación con la que yo arranqué a jugar. El primer Pokémon que fue puesto así con Lance, o bueno, con un entrenador, en realidad fueron los Gym Heroes en una expansión hace más de 20 años. Uf, eso sí es mucho tiempo. Y desde esa era que recuerdan los Pokémon icónicos como el Blaine's Arcanine o el Rocket Zapdos, que sale en la colección de Pokémon clásicos dentro de Celebrations, está el Rocket Zapdos, ese y el Dark Gyarados me parece, pero aquí sería el Rocket Zapdos. Estas cartas incluyen el nombre del entrenador en el Pokémon como tal, por eso este es diferente, no cuenta como un Charizard B. No es lo mismo que, no puede evolucionarse, por ejemplo, este Charizard B no evoluciona en un Charizard B Max. Tiene que ser Lance Charizard B. Entonces este es un nombre completo, lo que significa que tú podrías tener 4 Charizard B y 4 Lance Charizard B en tu deck si así lo desearas. Entonces es un mashup, o sea una mezcla entre el nombre del Pokémon y su estilo, así como el poder de este Pokémon B, como todos los Pokémon B, es un Pokémon básico, aunque normalmente Charizard sea un Pokémon de fase 2. Sin embargo, por el Lance te va a permitir tener a justo lo que les decía, 4 Charizards B y 4 Charizards B de Lance en el deck. Entonces si tú quieres armarte un deck de Charizards, podrías armarte un deck con 8 Charizards B. Estaría padrísimo. Y además pues obviamente el arte que tiene se ve muy padre junto al campeón de canto que es este Lance. Vamos a ver la megacarta, está súper chida la megacarta, me gusta, esta la voy a conservar, sobre todo porque es de mi generación favorita. Vean nada más ese Lance. Honestamente el ilustrador, aunque sea Hideki Shikawa, que es un ilustrador de mucha tradición en Pokémon, no soy tan fan de cómo dibujó a Lance, pero el Charizard se ve muy padre. El Charizard se ve muy imponente. Vean nada más así toda la llamarada aquí alrededor, eso lo hace muy chido. La pose de Lance está muy padre. Lo que no me gusta tanto es cómo lo dibujó. No siento que tenga la esencia de Lance, aunque la forma, la figura sí. Definitivamente está chida la carta, sí me gusta mucho. El brillo obviamente es ultra raro, igual que el de la carta que viene aquí promocional, que esta sí es jugable. No tiene relieve por ser una carta ultra rara nada más, pero vean nada más qué chido está. Está muy padre este Lance. Vamos a edmicarlo. Acuérdense que cuando saquen una carta de su producto hay que edmicarla inmediatamente para mantener su valor. Y por supuesto, esto es una carta jugable en el formato actual, en el formato estándar. Tiene un Flamethrower de 200 y descartas una energía de este Pokémon. Está un poco mejor que el Charizard B normal, porque el Charizard B normal de 3 estrellas o de 3 energías, pega solamente 80, entonces te pega 200. Está mucho mejor tener este Charizard. Vamos a abrir los sobres. Y les parece si lo hacemos en orden cronológico. Primero fue Darkness Ablase, después se va de The Styles y vamos a abrir los de Celebrations al final. Vamos a ver qué nos sale en Darkness Ablase. Algo que ha sido característico de estas impresiones de Celebrations es que los pulls en los otros sobres vienen muy buenos, vienen muy buenos, entonces vale mucho la pena. Como siempre nos damos un código tú, un código yo. Ahí está el código para ti. Espero que te salga algo chido. Si estás aquí en el chat en vivo, muchas gracias. Y también, si nos puedes decir que te sale, uf, buenísimo. ¡Oh, vamos a arrancar muy bien! Porque arrancamos con una energía de electricidad. Una energía de electricidad para tener buena suerte, chicas. Aquí les ahora sí vamos a ver qué nos sale. Viene un Pierce, que este ya lo tenemos en full art. Nos salió en la ETV de precisamente Darkness Ablase. Un Vanillish. Qué bonito está este Pokémon ahí en medio del hielo. Un cono de nieve. Se ve muy padre, lo voy a acercar un poco más para que lo vean un poco mejor. Shinotic. Qué bonito, un guito ahí nocturno. Con Flickering Light y Fear the Forest. Que se puede hacer que pegues hasta 120. Está bastante rudo. Pansier. Un Pansier. Este ya lo tenía. Me parece que este ya lo tenía. Está padre. Me gusta el changuito ahí en medio de la noche. Un Marie. Vean qué bonito está este arte. Está súper bonito este arte. Fíjense nada más en esa casita que tiene ahí al lado el Marie. Sí, sí te hace... Te remonta a las montañas esta ovejita. Es una ovejita montañesca. Un Snowball. Snowball ahí recorriendo el camino solo. Este está bien. Este está bien. Este Snowball está bien. Chiriquiles. No me digan que lloro. El Tauros. Aquí este es de Anesaki Dynamic. Si no me equivoco, el artista sí es Anesaki Dynamic. Fíjense cómo está el arte haciendo como un movimiento. La mayoría de los artes de Anesaki Dynamic son así. Como que se ven muy móviles. Parece que se está moviendo el Pokémon. Vamos a ver. Viene un Rockety. Encima del arbolito. Ahí piando. Todo feliz. Genial. Genial este Rockety. Ahí en la ramita. Luego viene nuestra Reverse. Es un Galarian Surfage. Un Galarian Surfage genial. Para nuestro Pokédex. Está muy chido este Galarian Surfage. Con Meteor Assault. Pega hasta 180 de un solo golpe. Pero no lo puedes usar en el siguiente ataque. Lo más peor es que no lo alcances a usar. Pero solamente requiere tres energías. No está mal para ser un Pokémon de un solo premio. Aunque sea fase uno. Y nuestra carta rara es Ultra Eugendor. Sí. Ultra Eugendor V. Ultra Raro. Fíjense nomás. Qué chido está. Ya tenemos el Full Art. Ahora tenemos el Ultra Raro. Qué chido. Qué chido. Doble premio. Bueno, las Reverse creo que esas sí están garantizadas. Pero la Reverse fue rara. Entonces es premio doble. Porque las raras normalmente solo salen en la última posición. O pueden salirte en la posición Reverse. Eso está muy chido. Entonces tenemos dos cartas raras. Una Ultra Rara. Y una Reverse. Genial. Vamos con el sobre ahora de Battle Stice. Vamos a ver qué nos sale en Battle Stice. Battle Stice es conocido por tener Malpool. Por tener un Malpool. Algo así como lo que tiene este código. Es para mí. Déjenme lo saco. Uy, está atorado. Déjenme abro un poco más el sobre. Más o menos como lo que he visto que tiene Fusion Strike. Honestamente yo en Fusion Strike no me aventé. Una, porque tengo mucho producto por abrir. Pero dos, porque no me llamó la atención mucho la expansión. No me llamó tanto la expansión. Otra vez una energía de electricidad. ¿Qué posibilidades hay de que tengamos doble energía de electricidad? En dos sobres. Muy pocas definitivamente. Vamos a ver si nos da buena suerte. Un Fearow. Está bonito el Fearow. Un Carnivane. Ahí de Rapid Strike. Me gusta que los artes de Rapid Strike siempre son así como muy de... Me están dando muchos golpes, muchos golpes. Como en Kill Bill se me hace como la de la... ¿Cómo se llama? La técnica del corazón explosivo o algo así es, ¿no? Que son así con cinco golpes así rapidísimos. Phoebe viene Shinx de Rapid Strike. Aquí haciendo malabares, caminando con las patas delanteras en lugar de con las traseras. Un Esper. Estos Pokémon se me figuran el copetín similar, ¿no? Tienen como un copetín similar. Ahí está el Esper con Focus Wish. Es un Pokémon muy básico, pero pues pega 20 y puede pegar hasta 40. Un Rolly Collie esperando evolucionar en la cueva del agua. Este arte me gusta mucho porque parece muy mística la forma en la que llegas a este Rolly Collie. Como que la única forma de encontrarlo es metiéndote una cascada ahí adentro de una cascada o algo así. Se me figura. El Salandit de Yukamori. Obviamente Yukamori sabemos que es los artes de plastilina. Y este Salandit pues lo ocupamos sobre todo en el deck de Salamence con Whipping Bell. Vamos a ver. Viene un Corphish. Está chido el Corphish también. Pero este está en la jungla. Este está en la jungla ahí como que perdido con Bubble Beam. Viene ahora nuestro Reverse. Es una urna de vitalidad. Urna de vitalidad clave en todos los decks de Single Strike. Sobre todo si tienes el Houndoom. Que no hay un deck de Single Strike que no lleve los Houndooms. El de Ombrion. El de Gengar. El de Urshifu. Cualquiera de ellos. Necesitas cuatro urnas de la vitalidad. Y este es Reverse. Así que está genial. Y nuestra carta rara es un Primey. Está padrísimo este arte. Me gusta mucho el arte del Primey. Pega durísimo. Sobre todo porque pega en función a la cantidad de Pokémon que tengas en la banca. Entonces puedes hacer un deck que dependa de tener muchos Pokémon en la banca. Y pegar durísimo. Durísimo. Porque 50 por cada uno. Oigan, esta carta. Miren. Fíjense. Viene mal puesta. ¿Ya vieron? Como que no estaba bien pegada. Miren. Creo que nunca habíamos visto esto en un sobre. Sobre todo que no saliera así. Pero viene como despegada. Ahorita que le iba a meter a la... Esta me di cuenta. No me di cuenta cuando salió. Ahí está la laminación que la hace Foil. Qué interesante. Tenemos una carta que no viene bien. Les digo que Celebrations lo tuvieron que sacar tan rápido para que sí alcanzara a salir este año. Que perdieron mucha calidad en muchas cosas. En donde Pokémon normalmente sí se fija más. Entonces, pues, pasan estas cosas. Pasan este tipo de cosas. Lo bueno es que fueron una vitalidad y no una cartutra rara. Porque ahí sí nos hubiéramos puesto a llorar. Vamos a abrir los sobres de Celebrations. A ver qué cosas nos salen. Esperemos que aquí las cartas vengan bien. Ay, ese Ombrion, ese Ombrion. Nos falta el Ombrion de Estrella Dorada. Y también nos falta el Magikarp Shiny. Esas son las que principalmente busco. Junto con el Blastoise, que es el único inicial que me hace falta todavía. El resto también están chidas. Y espero que me salgan. Pero esas son las cuatro que principalmente busco yo. Este código es para ustedes. Este código es para ustedes. Un código para ustedes. Espero que les salga algo súper chido. Vamos a ver qué nos sale. Aquí no hay energías. Es un sobre de solo cuatro cartas. Cuatro cartas raras. Todas garantizadas solo gráficas. Pero te pueden salir cartas ultra raras o incluso secretas. Arrancamos con Nibeltal. Viene un Kyogre. Este deck de Kyogre está bueno. Me falta el Volcarona. Pero el deck de Kyogre está bastante bueno. Bastante útil. Ahora que lo fuimos a hacer en el torneo de Mundo Magic. Estuvo bastante coqueto cómo se comportó este deck. Ahí que estuvo usando Yasur. ¡Viene un Verde y Pikachu! ¡Sí! ¡Un Verde y Pikachu! ¡Vean nada más! ¡Qué bonito está! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vean qué bonito está el Pikachu! ¡Vean ese relieve! ¡El brillo! ¡Qué bonita carta! Aquí es la posición donde nos puede salir cartas de la colección clásica. El Verde y Pikachu ya nos ha salido antes. Pero vean nada más. ¡Qué bonito está! Se supone que aquí le pones tu nombre. Así como el Lance. Fíjense. Así como el Lance dice Lance Charizard. Tú aquí le tendrías que poner, por ejemplo, Enchis Pikachu. La gran enchilada Pikachu. Entonces sería mi Pikachu. Y podrías tener cuatro Pikachus normales. Y cuatro Pikachus que sean tuyos, por ejemplo. Y este pega más en función a la fecha de cumpleaños que sea el dueño de la carta. Eso está muy chido. Y nuestra carta rara es un Pikachu también. Se pueden usar este Pikachu y este Pikachu. Y además, este Pikachu tiene cinco Pokémon en la carta. Chilaquiles tiene cinco Pokémon en la carta. Vamos a desmicarlo porque ya me están dando aquí cosas que no los tengo micados. A ver, vamos a desmicar el Verde Pikachu. ¡Qué bonito! ¡Está el Pikachu! ¡El Pikachu! Ahí está Pikachu. Y este Pikachu, fíjense. Tiene aquí un Parasite. Aquí abajo está un Odish. Está medio escondido, pero aquí está el Odish. Aquí se ve característica la puntita doblada. Aquí arriba está el Caterpie. Y atrás de la palabra Pikachu está un Butterfri. Entonces son cinco Pokémon. Porque obviamente el Pikachu es el quinto Pokémon. Y cinco Pokémon en una sola carta. Eso es difícil de ver. Hay cartas que tienen muchos Pokémon en la carta. Los Tipopotas, por ejemplo. Los Tremenans les suele gustar ponerlos juntos. Pero el Pikachu así con cinco diferentes es raro. Es raro. Es raro y se ve muy padre. Vamos a abrir otro sobre de Celebrations. Este código es para mí. No es que sea para mí, sino que te lo regalo en las dinámicas que hago en los streams. Acuérdate, todos los martes y todos los sábados hacemos streams. Martes de batallas de Pokémon TSG Online. Y sábados de batallas remotas a través de videollamada con tus cartas en físico. Para que juguemos también de esa manera. Ahora, pronto va a haber otros videos en la plataforma homorada. Veis, sígueme. La gana enchilada también aparezco ahí. Cosmog. Ahí está el Cosmog chillón. Que este deck lo estuvimos probando el martes. No nos salió como esperábamos. Nos faltaban los Noiverns. Pero igual y este sábado lo uso en el formato físico. Ahí está un Cernias con Breath of Life. Vean nada más ese Cernias. Tan majestuoso. Se necesita, por ejemplo, en el deck de Sassion Amazing. Ahí vaya que funciona. Vamos a ver nuestra carta que puede ser de colección clásica. Es un Claydol. ¡Sí! ¡Otro! ¡Qué chile Aquiles! Vean nada más. Un Claydol. ¡Qué bonito está! Vean el relieve. Está súper chido. Con Cosmic Power. La mayoría. Si no es que todas las de la colección clásica no se pueden jugar. Pero vaya que se pueden coleccionar. ¡Y qué chido está el Claydol! ¡Chile Aquiles! ¡Qué chido está el Claydol! ¡Nuestra carta rara! ¡Es un Lunala! Para nuestro deck Lunala que necesitamos pasar en físico. Está muy bien ese. Pero no es una carta que vaya en mi card ahorita, al menos en cuanto sale. Yo tengo bastantes copias de esas. De hecho, quizás algo de ahí venga en el regalo de este mes. Vamos a abrir entonces un sobre más de Celebrations. Celebrate Good Times. Vamos a abrir Celebrations. ¡Qué bonito está el set de Celebrations! Me gustó mucho, la verdad. Lo he disfrutado mucho. Este código es para ustedes. Así que código para ustedes. ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¿Qué carta les sale? Díganme, presúmanme ahí en el chat. Vamos a ver. Viene un Ibeltal. El Ibeltal ya no salió una vez. Un Dialga. Que el Dialga... Les recuerdo que los que son pares, los legendarios pares, vienen siempre del mismo artista. Entonces, por ejemplo, este es de 5-Bang Graphics. Palkia también es de 5-Bang Graphics. Vamos a ver qué carta viene. ¡Oh, viene Hit! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Genial! Esta no la teníamos. Fíjense nada más. Luxray GL Level 10. Está súper chido con Bright Look y Flash Impact. Está genial. Vamos, 3 hits en 3 sobres. Súper bien. Y nuestra carta rara es un Sassy Army. Un Sassy Army y un Luxray. Buenísimo. Doble Hit. Premio doble. Premio doble en este sobre. Súper bien. Súper bien. Oigan, vamos, excelente, excelente, excelente. Estas de Charizard V están buenísimas. Están bien cargaditas porque vaya que nos han salido hits. Vaya que nos han estado saliendo hits. Vean nada más. Ya van 3 de colección clásica y 2 ultra raras en las de Celebrations. Pero también un Repairer ultra raro. Está súper, súper chido todo lo que nos está saliendo aquí. Vamos por el último sobre. Ay, esperemos, esperemos que valga la pena. Esperemos que valga. Púchalas. Lo malo de estos sobres es que sí están un poco más delgados. Entonces no alcanzas a hacer el vacío que necesitas para... Ahí está, para abrir el sobre tan fácilmente. Ahí está, sí salió. Este es para mí. Este es para mí. Vamos a ver. Que nos sale acá. Aquí está el palqui. Lo que les decía del palqui y el dialga es del mismo artista. Palqui y dialga. Además de que son artes muy similares. Al ser del mismo artista son muy similares. Entonces los hace como más parejos. Como que sí se vea la pareja. Viene otro dialga. Miren, salieron juntitos uno tras otro. Interesante. La carta de colección clásica es... ¡Un Luxray! ¡Otra vez! ¡Nos salió otro Luxray! ¡Level X! ¡Chilaquiles! Está chidísimo el Luxray. ¡Ven nada más eso! Está súper padre esta carta. Otra vez otro hit. ¡Y un new! Este está bonito. Se usa en el deck de Zacian. Que les armé ahí la receta. Ya está en el Discord, por cierto. Y doble, doble Luxray en esto. Buenísimo. Porque uno es para el Pokédex y el otro es para la colección de Celebrations. Tratando de conseguir doble colección de ambas. Está súper bien, chiquis. Nos fue súper bien. Vean nada más. Estas son de la colección clásica de cuatro sobres. Nos salieron cuatro cartas de colección clásica. Súper bien. Una que no teníamos que era el Luxray. El verde y Pikachu y el Claydol ya nos han salido anteriormente. No me acuerdo si con ustedes o con los miembros. Te recuerdo que hay unboxing secretos con los miembros. Voy a cambiar los beneficios que tienen los miembros a que precisamente haya unboxing secretos. Y que los podamos ver en YouTube también. Pero si tú los quieres ver, si tú te haces miembro ahorita, tú puedes ver todos los unboxings que hemos hecho con miembros. Chéquense nada más. Repairers, Asian B. Y, por supuesto, el Charizard de Lanz. Pues, ah, el código chiquilas. Aquí está el código para ustedes. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que les haya gustado este unboxing. Te recuerdo que el sábado hay Remote Battles contra ustedes. Entonces, traigan sus mejores mazos. Traigan sus cartas. Divertámonos un rato. Aunque sea que me ganen o que yo les gane. Lo importante es pasarla bien. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Y nos vemos para la próxima. ¡Chao! Servidos chiquilas. Si te gustó este video, dale like. Y suscríbete para ver más contenido Gamer y Geek como este. Te dejo estos videos que pueden interesarte. Y el botón de suscribirse. Y nos vemos para la próxima. ¡Chao! Tengo que ser siempre el mejor.